Canuero Mi buen amigo Usted es el mejor vaquiano Por los fluviales caminos Se fue mi cariño amado Y me dejó malherido Estoy muy desconsolado Si ella no vuelve conmigo Me moriré piano, piano Acompáñeme, le pido que usted por estos caminos Es el mejor indicado, lléveme ya por favor Que estoy muy desesperado Comprenda que mi dolor No lo aguanta un ser humano Si yo no tengo su amor Para mí sería mejor morir Que estar condenado a vivir sin el calor De su cuerpo ilusionado Usted sabe que sin ella Tengo los pasos contados Que estar condenado a vivir sin el calor Canuero Mi buen amigo Por lo más grande y sagrado Le juro que yo sin ella Soy un pobre afortunado No se pare por dinero Que yo con gusto le pago El dinero no le importa A un llanero enamorado Yo solo tengo riqueza Cuando toda la pureza De su amor siento en mis manos Hoy vivo entre la pobreza Navegando en mi guayabo Desde aquel día en que la vi Que se marchaba agua abajo Canuero Canuero amigo mío Yo no me doy por vencido Quiero tenerla a mi lado En busca de su amorío Así pasen muchos años Sigamos amigo mío Navegando ríos y caños